Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba, 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 te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Vamos a continuar en torno a este espacio dedicado al apóstol, al libertador José Martín, en la ciudad de Valencia. Sabes que tiene un vínculo muy importante, ya que su padre, don Mariano Martíeda, ha nacido de Valencia, pero además por todos los vínculos históricos entre los pueblos cubano y valenciano, que desde muchas asociaciones de amistad con Cuba tratamos de mantener vivos y de seguir defendiendo la solidaridad como ejemplo de fraternidad y de trabajo conjunto por ese mundo mejor. Voy a hacer una breve referencia desde el movimiento estatal de solidaridad con Cuba, el MESC, un espacio de coordinación unitario que recoge a 55 organizaciones de todo el Estado español, entre las que también estamos las asociaciones de solidaridad con Cuba del país valenciano, concretamente la asociación Pep Linares de Alcoy, la asociación de amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante, la asociación Camilo Cienfuegos de Edenia y la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martín, además de otros muchos colectivos, sindicatos, partidos y movimiento asociativo. Hoy se han convocado en apenas 10 días unas jornadas de apoyo a Cuba, unas jornadas que están presentes en más de 80 ciudades y evidentemente dando apoyo a todo el pueblo de Cuba revolucionario, que hoy retoma la normalidad reiniciando el curso escolar, dando ejemplo de la gestión ante la pandemia, con la vacunación masiva a toda la población incluso, pero sobre todo también haciendo frente a este último intento de desestabilización. El MENS está presente hoy defendiendo los consulados, defendiendo la embajada, porque como dije antes y vuelvo a repetir y nos dijo el presidente Díaz-Canel, la calle es de los revolucionarios. La solidaridad con Cuba es necesaria más que nunca hoy en día, donde está en juego no solamente la revolución cubana, sino toda América Latina. Hoy, 15 de noviembre, el mundo está asistiendo de nuevo a un ataque a la soberanía del pueblo cubano por parte del imperialismo estadounidense. Lo que se presenta al mundo otra vez como una marcha pacífica ciudadana vuelve a ser, en realidad, un plan orquestado por un reducido grupo de ciudadanos cubanos, con financiación por parte de Estados Unidos y un altavoz mediático ofrecido por las grandes corporaciones de medios internacionales. La difícil situación económica por la que pasa Cuba, a raíz de la crisis del coronavirus y la crisis de abastecimiento mundial, agravada por el bloqueo criminal impuesto a la isla por Estados Unidos desde hace más de 60 años, ha sido el colofón perfecto para aquellos que, lejos de intentar ofrecer una mano al pueblo cubano, quieren aprovechar la situación para echársela al cuello. No debemos olvidar que ha sido precisamente en este contexto de crisis sanitaria, económica y material, cuando Cuba ha impulsado varias vacunas contra la COVID-19, mostrando al mundo, de nuevo, que los gobiernos pueden decidir si priorizan la salud de su ciudadanía o la economía por encima de todo. Por desgracia, es bien conocido que no todos los gobiernos mundiales han actuado de la misma forma que ha actuado Cuba. A día de hoy, Cuba es vanguardia en vacunación de su ciudadanía y el primer país del mundo en vacunar masivamente a sus menores de edad. Se hace imprescindible citar también que, en los peores momentos de la crisis pandémica, Cuba envió decenas de profesionales sanitarios a países como Italia o Andorra. Las famosas brigadas médicas Henry Riff, que ya acumula en su haber cientos de misiones sanitarias solidarias a lo largo del tiempo y del espacio. Denunciamos este nuevo intento de golpe de Estado encubierto por parte de Estados Unidos hacia Cuba e instamos una vez más al gobierno estadounidense a eliminar las 243 medidas sancionadoras que conforman el bloqueo económico hacia Cuba en contra de los principios que rigen el derecho internacional y especialmente los derechos humanos. Asimismo, desde la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martín y la Asociación Caguayrán de Cubanos y Residentes en Valencia, nos unimos a toda la emigración cubana patriótica y a los pueblos del mundo que han decidido no quedarse callados ante este despiadado ataque a la soberanía de Cuba. El lunes 15 de noviembre, hoy, realizaremos una ofrenda floral en homenaje a José Martín en el monolito situado en la avenida Blas Cubano, que es el extensivo fidel al pueblo y al gobierno revolucionario cubano. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones solidarias con Cuba y su revolución, así como la comunidad internacional en general, a que demuestren su increíble apoyo a Cuba el próximo 15 de noviembre, utilizando cualquier medio a su disposición y que continúen denunciando el bloqueo económico que asfixia al pueblo cubano. Porque Cuba no está sola, Cuba se respeta. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Hasta la muerte! ¡Viva Cuba! ¡Cuba sí! ¡Cantismo! ¡Cuba sí! ¡Cantismo! 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 ¡Oye! ¡Oye! Mi Cuba, hoy te canto, te canto con amor, porque siento tu dolor y por eso estoy llorando. Sigo cabalgando con tu alma y tu pasión, con tu gran revolución, esta que yo quiero tanto. No entiendo ese deseo de lincharme por quererte, digo no al bloqueo y me desean hasta la muerte.